El programa de la Semana Santa de Palma del Río. Gracias por ver el video. Continuamos estos programas especiales de Semana Santa. Palma es pasión se ha venido hasta la parroquia de San Francisco en este Marte Santo, en el que un constante ir y venir de palmeños y palmeñas están visitando el templo para contemplar estos majestuosos altares que nuestras hermandades están montando para esta Semana Santa tan especial. Hoy, como no podía ser de otra forma, nos hemos venido hasta la capilla de la Hermandad del Huerto y con nosotros tenemos a su hermano mayor y a su secretario, Juan Carlos Yeligio. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un Marte Santo especial, Juan Carlos, vivido en el corazón, en el interior de los templos, pero no por ello deja de ser hermoso. Bueno, pues sí, ya lo estamos viendo a través de la influencia de personas porque hemos trabajado duro también y todo esto para que no se pierda la fe, la cultura y nuestras tradiciones. Y ya está, ya estamos viendo que la influencia está teniendo aceptación y nada, pasar esta Semana Santa de esta manera y esperarnos haciendo las cosas bien y esperemos que sea pronto. Eso es importantísimo, hermano mayor, guardar todas las medidas de seguridad que la normativa vigente actual nos recomienda y se está haciendo a la perfección. La entrada y salida de personas en el templo está siendo ordenada, con el uso del gel hidroalcohólico, mascarillas, en fin. Secretario, Eligio, ¿cómo estás viviendo este Marte Santo distinto, pero especial, vivido íntimamente en el corazón, en el que los cofrades estamos especialmente rindiendo culto a lo importante, a Jesús sacramentado? Exactamente, como dice Javi, este un año quizás más importante que nunca porque no hacemos salida procesional, pero sí hacemos una salida penitencial y hacemos una penitencia desde el corazón, desde la fe, asistiendo a la iglesia, asistiendo a culto, viendo que la ciudadanía viene a la iglesia, la iglesia está abierta, tiene que estar la iglesia abierta a todos los feligreses. Y es una manera diferente, una devoción diferente, pero tenemos que intentar que la ciudadanía se acerque a la iglesia y a las capillas de todas las hermandades que trabajan mucho, 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 no solo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año. Hay muchas hermandades que trabajan, mucha gente detrás, un esfuerzo muy grande y que esto haga ver a la juventud también, que vea a la juventud, que hay mucha gente joven hoy en la capilla, que esto es una tradición, pero no es de gente antigua, sino que esto es para todo el mundo, jóvenes, niños, mayores, y que nos acerquemos a la iglesia y la iglesia se abra a toda la ciudadanía. Pues sí, las hermandades tienen las puertas abiertas para todos aquellos jóvenes y personas que quieran trabajar y hacer algo dentro de nuestras hermandades, de cualquiera de ellas. Pues son ahora mismo exactamente las ocho en punto de la tarde. A esta hora estaría ya el Señor de la Oración en el huerto, en la calle, y quizás estaría saliendo nuestro Padre Jesús Cautivo un mensaje para todos esos costaleros de las tres cuadrillas, tanto las portadoras como los costaleros del Señor de la Oración y del Palio de la Esperanza. Juan Carlos. Pues nada, paciencia y que todo esto seguramente va a pasar seguro, y solamente eso, paciencia. Y esperanza, y esperanza. Esperanza que nunca falte. Eligio, tú eres costalero de la Esperanza. ¿Qué le dirías a tus hermanos costaleros? Pues nada, a todos los costaleros, no solo de la Esperanza, sino nuestra hermandad, los costaleros de la Oración, las portadoras de cautivos. Queremos que aguanten, aguanten el tirón, como dicen los capataces, y que el año que viene, de verdad, que va a ser al cielo, y vamos a salir con mucha mayor fuerza, siendo mejores personas y siendo una hermandad mucho más grande. Pues ojalá sea así. Yo me imagino, si cualquier Martes Santo, la Plaza de San Francisco es un mar de cabeza donde no cabe un alfiler, cuando Dios quiera que volvamos a salir a la calle, no me los quiero ni imaginar, Juan Carlos. Bueno, pues yo pienso, nada más que las palabras que ha dicho, me emociono, porque va a ser un año emocionante y que lo vamos a vivir de otra manera bastante especial. Tal vez, Eligio, piensas que necesitábamos los cofrades este paréntesis para darnos cuenta de lo importante que es lo que tenemos en nuestras manos los cofrades y para de verdad sentir y darle importancia a nuestros titulares y especialmente, repetimos, a Jesús Sacramentado, que está en el Sagrario. Exactamente. Es un parón que nos viene bien para reflexionar, para pensar, para hacer el trabajo, si cabe, aún mejor, ¿vale? Y no pensar tan de año a año, sino de poquito a poquito, porque estamos viendo que la vida se vive ahora, en el momento. El año que viene va a ser un momento muy especial, como ha dicho Juan Carlos, emocionante. Vamos a recordar a aquellas personas que, por desgracia, hermanos y hermanas ya no están y a aquellos que Dios quiera que, mientras más personas mejor, podamos estar, como ha dicho tú antes, Javier, en la Plaza San Francisco, recibiendo a nuestros titulares y, cómo no, todos los días, los cultos, asistencia a la Eucaristía, que es lo más importante de la Semana Santa y de todo el año eucarístico. Así es eso, y importante trabajo el que habéis hecho en la preostía de la hermandad. La capilla está como no se ha visto nunca. Es una de esas estampas extraordinarias que nos está ofreciendo esta Semana Santa. Da gusto ver cualquiera de nuestras capillas, de nuestras hermandades. Pues sí, aquí lo estamos viendo. Mucho trabajo y todo para eso, para que podamos disfrutar y tener esta Semana Santa de forma diferente, lo que nos toca vivir. Pero aquí está, aquí está el trabajo y para que lo podamos disfrutar. También agradecer a nuestros priostres, Manuel Caro, a muchos hermanos que han venido a trabajar para dejar esta capilla lo mejor posible para sus titulares y para que todo el pueblo de Palma del Río lo pueda ver. Y, sobre todo, la priostía, con qué gusto, con qué ganas y qué esfuerzo le pone esa persona que se dedica a ello año tras año y que está con nosotros en nuestra Junta de Hermandad. Por supuesto que sí. La verdad que es otra cara que estamos viendo de nuestras hermandades. Esa creatividad y ese buen hacer en el montaje de estos altares tan espectaculares que estamos viendo durante esta Semana Santa. Pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a comenzar en breve la Eucaristía, la Misa de Hermandad. Y, bueno, pues ojalá que el Martes Santo del año que viene Nuestra Señora de Palma y Esperanza, la Virgen Guapa de nuestra ciudad, todas son hermosas, pero la esperanza es que tiene algo especial. Cuesta trabajo fijar la mirada en ella. Cuesta trabajo mantenerle la mirada a la Virgen de la Esperanza, pues que ella, Nuestra Señora de Palma y Esperanza, nos desborde de esperanza en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo y que con su fuerza, con la de Jesús cautivo y con la de nuestro Padre Jesús orando en el huerto, seamos capaces de salir de esta dichosa crisis del coronavirus que ya estamos deseando de que llegue a su fin por el bien de todos. Nos despedimos, muchísimas gracias, comenzamos la Eucaristía y a seguir disfrutando de este Marte Santo. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Javier y a Canal Palma del Río. Pues nos vemos el miércoles santo junto a los hermanos de la Hermandad, del Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Concepción. Hasta esa próxima ocasión, como les digo siempre, por favor, sean felices. Gracias. O misaeta el cantar, otro año más con la pena, pues mi bienvenio hoy no llega, la esperanza de tu Rosén. A ti le da mi cantar Siento en el pecho tu alma Toda la calle de Palma Esperando a tu ser Cantar de tu cochadero Mirando al cielo Este año no se me sé A la fe de todos los nuestros Hoy se me tardan cantar Otro año más con la vera Pues mi bien hoy no llega La esperanza de tu ser A ti reina mi cantar Siento en el pecho tu alma Toda la calle de Palma Esperando a tu ser Esperando a tu ser ¿Como no? ¿Qué todo? ¿Qué todo? ¡Bien! ¡Gracias!